Y van a decir, ¿cómo es entonces? Porque en el Reglamento General de Postgrados de la UDG, para poder ingresar deben tener el grado de licenciatura, punto. Entonces no puede ser una opción el cursar créditos en la UDG, en una maestría, para obtener el grado de licenciatura, porque si no eres licenciado no puedes entrar a la maestría en la UDG, así de fácil. Entonces tienen que buscar un programa que les dé alguna prórroga para que ustedes puedan obtener el grado. El Comité de Titulación de la LTI valora si su propuesta es pertinente a lo que corresponde a la LTI como perfil de egreso, para que se puedan titular por esa modalidad. En cuanto a la tesis, tesina de informes, bueno, pueden desarrollar una tesis o una tesina, presentar un informe de prácticas profesionales o un informe de servicio social. Sí, esa es otra modalidad de titulación. Y bueno, llegamos a ustedes, que son la decimoquinta generación de la licenciatura en Tecnologías e Información. Esa muchacha que está ahí no es una compañera suya, les voy a tomar una foto de ustedes para ponerlos ahí. Es una compañera de aquí. Pero bueno, los estudiantes de la LTI están en todos los espacios de México, en todos los estados. Y aquí presento algunos datos que tienen que ver con la cantidad de estudiantes que han ingresado hasta ahora en este programa educativo. En 2006 A ingresaron 115, luego 55, y bueno, podrán ahí revisar cuántos, cómo ha ido comportándose la demanda y los ingresos de sus compañeros. El año en el que entraron más fue en 2010 B, que fueron 233. Ah, no es cierto, 2008 B, que fueron 286 alumnos del primero. Y ustedes actualmente son 127 los que han sido dictaminados. Actualmente tenemos 579 alumnos activos, de los cuales tenemos 431 compañeros hombres y 148 mujeres. No superan el número, pero no en calidad, muchachos, no es cierto. No lo sé, no los conozco a todos. Pero son muy poquitas mujeres todavía las que tenemos aquí. Son muy inteligentes. Son muy inteligentes. Que vemos en los trabajos, en los foros que se expresan bastante bien, hasta asustan a... Sí, los intimidan sus compañeras. Ah, sí. Cuando les toca retroalimentación a uno, yo, ay, te aseguro, una mujer. Que no me toque, sí. Como que le decimos una mujer. No, 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 pues es un área que no es todavía mucho de las mujeres. Y bueno, hasta este momento tenemos 86 egresados, de los cuales 19 ya se han titulado. Tenemos 22 que están en proceso de terminar su trabajo recepcional. Y 45 que están disfrutando sus vacaciones después de concluir sus estudios. Pero esperamos pronto saber de todos ellos. Este es nuestro nivel de eficiencia terminal hasta este momento. No vamos nada mal. ¿Qué porcentaje es el que tiene o sea registrado de ingreso contra ingreso? Fíjate que aquí me faltó esta información, el control escolar no nos la ha pasado, porque la idea es ir representando aquí cuántos alumnos de estos que ingresan en primero han continuado hasta el ciclo actual. Entonces nos hace falta esa información actualizada, pero no tengo una... O sea, cualquier información que pudiera dar es especulación. Les debo el dato y con mucho gusto se los puedo compartir en cuanto controles colarnos lo fácil. Bueno, pues ¿quiénes son sus asesores? Ahí hay algunos, no sé si los ubican. Ahí hay algunos de primero, ¿nadie los reconoce? No, usted la ha visto un poco. ¿Sí? ¿Y tus asesores? ¿A nadie? Miren, él es Fernando Navarro, él es de la materia de diagnóstico y planeación de proyectos 1, él es Jorge Gil Mateos, que es de desarrollo del pensamiento lógico-matemático 1, él es Hermes Presas, que es de contextualización de los fundamentos, no es cierto, contextualización de las tecnologías y conceptualización. Él está en los dos. Y ya todos los demás no son de primero. A ella creo que está en diagnóstico situacional, Alicia Rodríguez. Ahí ya nos está de primero. Bueno, los demás son de más desamecho, es más avanzado, luego los convencerán. ¿Qué hacen los asesores? Su rol es facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ellos administran el desarrollo del curso, retroalimentan sus actividades, las evalúan, proponen mejoras a las actividades que ustedes van presentando, crean los foros y moderan el trabajo en foros, y pueden proponer recursos adicionales a los que están disponibles en los cursos para que ustedes puedan fortalecer las competencias, profundizar en algún tema, etcétera. Eso es lo que hacen sus asesores, básicamente. En este semestre estamos trabajando con 141 asesores. La mayoría de ellos viven en la zona metropolitana de Guadalajara, pero tenemos asesores que están en la República Mexicana en algunos estados, en Estados Unidos, Cuba, y tenemos un asesor que ahorita está en Catar. Pero ya se va a regresar, pero bueno, ya está muy aplicado. Esto es respecto a sus asesores. Después de hablar de los asesores, de ustedes, de sus compañeros, pues creo que sí vale la pena hablar de algunas recomendaciones para su trayectoria escolar. Una primer consideración que tiene que ver con la disciplina de estudio, aunque no estoy segura que sea un título que me convence mucho, es importante que en cada ciclo escolar ustedes cursen una materia de proyectos, porque, como les comentaba hace un momento, ustedes van a hacer el diagnóstico y planeación, y al siguiente semestre van a implementar y evaluar ese proyecto. Y si ustedes por alguna razón eligen materias de otro tipo y las de proyectos las dejan, no las van a poder registrar de manera simultánea, porque para poder hacer la implementación y evaluación debieron tener un diagnóstico y planeación terminado. Entonces, eso puede atrasar su egreso si no llevan como esta disciplina de registrar una materia de proyectos en cada ciclo escolar. Eso es lo más recomendable. Si, por ejemplo, en el segundo semestre, ¿cuántas materias son las que tienen ustedes? En la ruta. Son siete. Ahorita son cinco. Al final son siete. Si yo decidiera una, o sea, y bueno, una más de las cinco, porque sí, está muy pesado. La que yo dejo, ¿esa se va para el siguiente semestre? ¿O se va hasta el final? ¿Se va al siguiente semestre? Es que eso lo decides tú. Y la cuestión es que el sistema que tenemos para el registro de materias no te permitirá registrar materias que tengan prerequisitos académicos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si tú en segundo vas a cursar programación estructurada y no la registras, no pasa nada, tomas todas las demás. Pero si en tercero tú quieres cursar desarrollo de software, como no has aprobado ni cursado programación estructurada, y esa es básica, para que puedas llevar bien desarrollo de software, no te va a dejar registrar desarrollo de software. Entonces vas a tener que cursar programación y luego desarrollo de software en algún otro momento. Pero si bien la ruta de formación tiene una intención más bien de orientación sobre su trayectoria, pero ustedes van a determinar el ritmo y la velocidad con la que van a avanzar en los créditos. Entonces no se preocupen. Y tenemos cuidado desde la aplicación de registro respecto a que no registren materias que luego les vayan a causar una sanción administrativa porque no tengan estas competencias académicas para poder hacer los productos que se pidan en esa materia avanzada. Entonces, incluso si ustedes desde segundo quieren tomar todas las optativas, adelante y se les van a encender en la ruta de formación los espacios de materias optativas. Ya las pueden ir cubriendo. ¿Y ese registro se tiene que realizar iniciando? Sí. ¿O en qué fecha? Para el ciclo 2013-B, sucede en julio, ¿es julio, verdad? En agosto. ¿El registro? Ah, el registro es en julio. Pero te nos avísen. Sí, nosotros les vamos a avisar. Es muy importante que mantengan actualizada su información de la página personal y de su perfil en Misup porque de ahí es de donde se tomen las direcciones de correo para mandar los correos masivos. Entonces, no vayan a decir como un compañero que oye, pues como que ya empezó el semestre si yo no me había registrado. Pues sí, empezamos el 4. Este, es que no me enteré qué dirección de correo tienes y ahí estamos sondeando. Y resulta que era una dirección de correo que casi no revisan. Pues, ¿cómo la dan de alta? Sí, sí, bien. En las recomendaciones de correo, sí, muchachos. Es eso. Que no pongamos fotos de... Ah, ni fotos del amanecer y su mascota en la alberca. No, peor. La mano con el vaso de tequila, así. La cara así rojita de que ya están bien felices. Este, hay que buscar, muchachos. O hemos estado gestionando en tiempo atrás que controles con armas pongan la foto de su ficha de identificación personal. Pero luego esa foto no es la que más les favorece ni la que más les gusta. Entonces pongan una que les gusta pero que sean de ustedes, ¿no? Yo tenía una ahí con un mal diario atrás. Dije, pues esta. Está bien, está bien. Pero que sea tu cara, pues no. Luego ponen la mano y acá la sombra y las flores y... O al bebé, ¿no? El bebecito así bien lindo con el chupón pero pues no creo que ese seas tú. Pongan una foto actual. Sí, una foto actual. Es la manera en la que podemos verlos, podemos irlos identificando y van a ver que es muy poco el contacto que vamos a tener así en vivo. Salvo que se les ofrezca y quieran venir. Aquí estamos. No, no, está bien. Bueno, este, aquí les recomendamos que tengan un ritmo de estudio, asignen un tiempo y un espacio para llevar a cabo sus actividades de aprendizaje. Como egresada de un sistema virtual, en el posgrado así lo cursé, es muy complicado y entiendo la familia, el niño chiquito, la trabajo, la escuela, pero hay que buscar y a veces no duerme uno porque tiene que hacer las tareas, ¿no? Pero ni hablar. Entonces hay que asignar un tiempo y un espacio para llevar a cabo las actividades de aprendizaje, considerar sus condiciones personales. Esto lo vamos a volver a repasar cuando registren sus materias. No se quieran engolosinar y decir, ay, sí, voy a registrar 90 créditos porque ya quiero acabar, pero revisen cómo les va con cinco materias, cómo es la carga de trabajo. Y no carga, sino cuál es la dinámica que se sigue en esta modalidad y el tiempo que se les, que están asignando a esto, que se requiere. Hay que atender al cronograma de cada asignatura, tenerlo muy claro desde el principio y estar ahí muy atentos. Se recomienda que incluyan la entrega de actividades de aprendizaje en su planificación semanal. Tenemos por ahí algunos alumnos de avanzada que quieren hacer el desarrollo de una aplicación para dispositivos móviles que les permita organizar sus actividades de las actividades de aprendizaje de los diferentes cursos. Entonces, pronto espero que tengamos algo sobre eso que se está gestando entre sus compañeros más avanzados y que saben que esto les puede beneficiar para su planificación. Y bueno, según algunos estudios que se han hecho sobre educación a distancia, pues se recomienda que dediquen tres horas al día al desarrollo de sus actividades de aprendizaje. ¿Qué opinan? ¿Es suficiente? ¿No? ¿Tres no? No. Ok. O sea, para realizar un trabajo, digo, un poquito más a conciencia, porque déjale ir mucho, 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 ¿cómo se dice? lectura para desarrollar ciertas actividades que nos están poniendo. Entonces, ojalá, digo, tres horas. Sí, pues, pensamiento lógico nos traerán los videos. Todos los videos y todavía estuve medio astabillando, pero sí se requiere un poquito más. Por ejemplo, los sábados, bueno, lo que pasa es que aquí yo tengo un problema de mi horario que es bastante extenso. Llego de noche, me voy de noche, entonces, este, pues, ando disfrutando de en cuanto llego hasta la 12. ¡Gracias!